Pues a mí me ha afectado más en lo psicológico, un poco en la sensación esa de que parece que te están vigilando, que te están controlando todo el rato, porque mi vida cotidiana la verdad es que la he hecho prácticamente igual, salvo no poder ver a personas que acabamos teniendo la cara de ascenderla, pero cotidianamente he seguido haciendo lo mismo, de hecho a día de hoy salgo de casa y cuando estoy en el ascensor tengo que volver a coger la mascarilla, porque todavía ni siquiera tengo, digamos, integrado eso, o sea que, yo digamos que bien. Gracias por ver el video.